Sí, visitando la comuna de Delfín Gallo, viendo las necesidades, visitando el CAPS, hablando con la gente del área operativa, que incluye también a la comuna de Delfín Gallo, de la Florida. Y bueno, intentando empezar con un proyecto para refaccionar el CAPS, para dejarlo en mejores condiciones, para poder ampliar un poco el horario de cobertura, para poder acercar la red de emergencia con sus ambulancias, para garantizarle a la población de Delfín Gallo y de toda la zona que en los minutos necesarios esté acá, viendo qué pasa por las noches, que muchas veces estos centros quedan solamente con enfermeras, viendo si podemos garantizar en algunos días de la semana, por lo menos, que haya médicos también, entre ellos y la Florida, poder cubrir toda la semana con un médico cercano, que no tengan que viajar hasta el derece para ver el médico, intentando ver qué vamos a hacer con la red de laboratorios, diagnóstico por imágenes, para garantizarle a todas las mamis, a los chicos, a los señores grandes, a los hipertensos, diabéticos de esta zona, que también están bajo la misma red de servicios que tiene toda la provincia, con las mismas garantías de cobertura que tiene cualquier tucumano en cualquier lugar donde vive. Bueno, delegado, ¿cuáles son las necesidades que se plantean y las posibilidades de soluciones concretas y rápidas? Y bueno, lo acaba de decir el ministro, acá las necesidades son múltiples, ¿me entienden? Y bueno, estamos tratando de consensuar para ver si es que el servicio nos beneficia a nosotros, como a Florida y también a la vecina local de Cruz Alta, porque imagínense que son muchísimas necesidades y bueno, hay que tratar de utilizar los medios, ¿me entienden?, para realizar esa cobertura. Hay tres localidades muy cercanas que tienen un número importante de personas, de población. Sí, las localidades más cercanas son de Florida, Delfín Gallo y Cruz Alta, que más o menos tienen alrededor de 17.000 a 18.000 habitantes. Y bueno, casualmente el ministro me dice por instrucción del gobernador que tiene las instrucciones para mejorar el servicio, servicios de salud acá en la población, en la zona.